Una frontera puede cruzarse a partir de un número. Un número que te mete a un país y que te permite dejar otro que agoniza y se queda sin su gente. Eso ocurrió el sábado 20 de agosto en la frontera entre Perú y Ecuador. Miles de venezolanos ingresaron a nuestro país antes de que las autoridades comenzaran a exigir pasaporte. Fue un momento histórico, lleno de tensión. Los últimos días, el Centro Binacional de Atención Fronteriza, CEBAF, de Tumbes, estuvo abarrotado de miles de inmigrantes que escapan de la crisis humanitaria que vive Venezuela. El viaje desde su país de origen fue, además de largo, demoledor. Fueron estafados por falsas agencias de viaje en Colombia, las chicas tentadas por mafias de tratantes. Hubo hambre, cansancio y desesperación. Pero también manos solidarias, como las de ciudadanos ecuatorianos y peruanos, que llegan todos los días al CEBAF a entregar desayunos, almuerzos y cenas. La ayuda en tiempo de crisis. El altruismo naciendo en épocas oscuras. La situación económica que estamos viviendo allá, no se consiguen las medicinas, la comida está muy costosa. Conversando con varias personas que han emigrado y que nos han aconsejado, nos habían dicho que podíamos emigrar con 300 dólares cada uno. ¿Les ha alcanzado hasta acá? Sí, sí nos ha alcanzado. Pero ya casi, casi llegas con las justas. Ya casi, pero casi justas, exacto. Más que todo, puro pasaje. La situación ha obligado a esta cuestión de emigrar de nuestro país. Que no quisiéramos emigrar, porque yo no quisiera salir de mi país. Pero estoy en la obligación, porque si no, entonces no consigo medicina para la hipertensión, que soy hipertenso. Los diabéticos no consiguen medicina. Desgraciadamente, pues enfermarse en Venezuela es mejor encomendarse a Dios para no morir. Pero el éxodo no termina. Y tras la restricción por el pasaporte, según la policía, ahora algunos venezolanos estarían cruzando la frontera por pasos clandestinos. Nos encontramos en Loma Saavedra. Esta sería una de las rutas que estarían utilizando los venezolanos para escapar de la grave crisis de su país. El sector de Playa Sur, en Aguas Verdes, es otra de estas rutas informales. Ambas han sido usadas en el pasado para contrabandear combustible y trasladar de forma irregular a ciudadanos haitianos. Según migraciones, hasta el momento han ingresado a Perú 400.200 venezolanos que huyen de la crisis de su país. Crisis humanitaria que afecta brutalmente a las poblaciones más vulnerables, entre ellas a los niños. Pequeños que sueñan con un despertar diferente y prometedor. ELECTO